Si quieres pasar de algo que se vea así a algo que se vea así sin hacer ninguna inversión extra ni nada más, quédate en este video porque en este video te voy a dar tres simples tips para que puedas mejorar la iluminación en un espacio pequeño sin gastar ni un centavo de más. ¡Hola, hola! Bienvenido a mi canal de YouTube, Joseo Digital con Josué Ortega. Yo soy Josué Ortega y este es el mejor canal para emprendedores, creadores de contenido y todo aquel que es un influencer o YouTuber en potencia pero aún no lo acepta y no ha tomado la decisión de iniciar. En el día de hoy vamos a hablar sobre la iluminación porque esto es algo tan primordial para los videos. Cuando yo inicié a hacer videos me tardé o no me tardé, decidí comenzar un poco más tarde porque yo siempre tenía la percepción de que debía de tener una buena cámara para verme bien en cámara ya que veía los videos de otros YouTubers y los veía como tan nítido y tan bonito que como que nunca pensé que podría grabar videos desde un celular como lo estoy haciendo ahora pero luego a medida de que fui leyendo e investigando bien y cuando comencé me di cuenta de que realmente el factor que es imprescindible y que es muy importante hacerlo de manera correcta es la iluminación ya que una buena iluminación puede hacer que un video se vea como este desde un celular y también puede hacer que un video desde una buena cámara se vea mal. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ajustar nuestra iluminación. Yo les voy a mostrar varios ejemplos de cosas que deben de hacer y que no deben de hacer a la hora de ajustar su iluminación para sus videos. Yo personalmente uso una luz de softbox. Aquí tengo un softbox de los más pequeños que ustedes se puedan imaginar y tengo otra luz aquí atrás que realmente fue una luz que compré en una tienda china una luz LED que yo compré que originalmente era para un cumpleaños y luego entonces pues terminé usándola para iluminarme el fondo. Bueno, ¿qué pasa? Para los espacios pequeños a veces hay un tema, o no a veces, casi siempre hay un tema de que los espacios pequeños es difícil tú crear esa profundidad que le da como ese look profesional a los videos porque no hay espacio. Ya que para tú crear a veces un fondo borroso, tú necesitas tener como que cierta distancia del fondo, pero si no tienes un espacio amplio, pues despreocúpate. Este es el video para ti. Lo primero es que tienes que entender de que la luz que te va a estar dando a ti no tiene por qué darte de frente. Si te fijas, mi softbox lo tengo aquí. O sea, miren, este es mi frente, está aquí, al lateral y la tengo a una altura a nivel de mi cabeza en un ángulo de 45 grados y me está apuntando hacia la cara. ¿Qué pasa? Los softbox tienen algo que es que difumina muy bien la luz y para que sea muy suave en tu cara. Si eres uno de los que tiene aros de luz, pues esto no es problema. Puedes usar tu aro de luz de una manera también que puede verse como si fuese un softbox. Y este es el primer tip. Cómo usar cualquier luz que tengas en casa, pero difuminada de manera a que la luz sea más suave en tu rostro. Y vamos a hablar sobre eso ahora. Bueno, lo primero es que si yo tomo esta luz de el softbox, está aquí, en un momentito. Yo, si tomo la luz de el softbox y tomo uno de estos, estos se llaman reflectores. Estos reflectores que están aquí son literalmente para eso, se usan mucho para las fotos de día. O sea, cuando hay mucho sol y tú quieres iluminar áreas de la modelo que están siendo sombreadas por la posición del sol o por la posición de la fuente de luz que se esté usando. Entonces, cuando se está haciendo eso, otras personas pueden usar otra fuente de luz mucho más pequeña para matar las sombras indeseadas. Pero, si tú tienes un reflector, pues conviertes esto en otra fuente de luz redireccionando la luz hacia ese espacio que está siendo sombreado. Y es lo que tú vas a hacer si eres de los que tienen un aro de luz. Vas a prender tu aro de luz normal. Vamos a prenderlo. Oh, no está conectado. Vas a prender tu aro de luz y frente al aro de luz vas a poner el reflector. Una vez pongas el reflector frente al aro de luz, el aro de luz debe de estar así, dándote la espalda a ti. Porque la luz que quieres recibir es la luz que se refleja de este reflector. Ya que cuando la refleja aquí, la difumina mucho mejor. Entonces, la pones así, normal, y entonces la luz difuminada del reflector se va a ver mucho más profesional y mucho más suave en tu rostro. Si no tienes un reflector para hacer este efecto, lo que puedes hacer es usar una sábana blanca o una tela cualquiera que sea blanca. Puedes cubrir el aro de luz o la fuente de luz que estés usando. Porque yo digo aro de luz porque es un equipo de iluminación muy popular, ya que ahora mismo hay muchas personas que los están usando. Pero los aros de luz no son los mejores a la hora de darte una luz suave en el rostro. Ya que tienen una luz un poquito potente y siempre te dicen que la pongas de frente y como que la cara se ve bien. Pero entonces el resto de la toma del video, dígase, el fondo no se ve tan bien. Entonces, sí, ya usan algo difuminado y si tienen un aro de luz, ya tienen esas técnicas para que lo usen. Y el tip número dos es que tienes que iluminar, iluminar satisfactoriamente el fondo. O sea, fíjense la diferencia que haría si mi fondo no estuviese iluminado. No se ve mal porque tengo la luz muy bien difuminada en el rostro, pero yo sé que estarían conmigo si les digo que no es mejor que cómo se ve si está así. ¿Verdad? O sea, fíjense el lindo toque que me separa del fondo, ya que el fondo está siendo iluminado independientemente. Entonces, esto es algo que tienen que tomar mucho en cuenta y que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de grabar videos. Porque siempre se piensa que todas las luces tienen que estar en ti, pero no es así. Las luces deben de ser distribuidas de manera inteligente y esta es una. Ponerla difuminada de lado en la cara e independientemente iluminando el fondo. Y el tip número tres es que simplemente debes de saber usar inteligentemente lo que tienes. No tienes un softbox, no tienes un aro de luz, no tienes una de esas luces. Graba de día. En el día hay una fuente de luz que es gratis y está mejor difuminada que todas y es el sol. Aprovecha el día y usa esta luz para tu grabar, ya que si no tienes esta y solo tienes, qué sé yo, el bombillo de tu casa y no lo puedes mover, pues entonces sácale provecho a la luz del día, a lo que le dicen golden hour, que es la hora en la que el sol está más potente, para que puedas verte bien sin muchos esfuerzos. Entonces, este sería mi último tip para ti en cuanto a la iluminación. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal si no lo has hecho y comenta ahí abajo de qué más te gustaría que habláramos en este canal. Hablamos en el próximo video. Ok, si aún no te suscribes al canal, no te vayas de aquí sin hacerlo y chequéate estos dos videos que están aquí, que sé que te pueden gustar muchísimo también. Visita mi website, joseodigital.com, suscríbete a mi podcast en Spotify y quédate pendiente para más contenido útil como este. Gracias. Gracias.